Así es, Katy, hace escasos minutos que se presenta esta solicitud ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional para que se inicie un juicio al presidente de la República, Juan Carlos Varela, supuestamente por no cumplir con sus promesas de campaña. Así lo ha dado a conocer el abogado José Moncada en representación de Heraclio Bustamante. Han presentado entonces esta solicitud a la Secretaría para que sea entonces la presidenta de la Asamblea Yanivel Ábrego la que tome esta decisión y entonces le corresponda a la comisión de credenciales de este órgano del Estado abrir ese proceso en contra del presidente de la República. Vamos de inmediato con esas declaraciones que diera a conocer el abogado también en representación del señor Heraclio Bustamante. Hemos presentado una solicitud para que se le dé trámite como cualquier solicitud ante un funcionario público y que la Asamblea nos diga es cierto, solamente falta la acción ciudadana para que el presidente Juan Carlos Varela sea ahogado y se acabe por fin esta situación que ya tiene un límite en la que el pueblo panameño no soporta. Uno, las promesas incumplidas. Dos, las acciones de ilegalidad que está cometiendo el presidente de la República y de manera tercera el caos económico que cada día se acrecienta más. ¿Solicitud a título personal o van a surgir también cuestionamientos en base a qué o de quién? Yo. Nació un día de mi iniciativa, me comuniqué con el licenciado José y le dije tengo esta inquietud y necesito presentarla, necesito darle poder para tramitar esto. ¿Confía usted en que pueda tener trámite esta solicitud? Bueno, según como van las cosas en este país ya no se cree en nada. Otro de los puntos que según estas personas el presidente de la República Juan Carlos Varela no ha cumplido a estas alturas de su administración es el llamado a la constituyente, también la declaración de no llamar a más consulta ciudadana sobre la escogencia de los magistrados del Tribunal Electoral, la falta de cero letrina en el territorio de la República. Son puntos entonces que se suman a estas inquietudes de estas personas que hoy presentan esta solicitud ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, según ellos, para que sea más rápida, más expedita, si le corresponde entonces a la presidenta de la Asamblea, Yanivel Ábrego, decidir si le pide a las comisiones credenciales que se inicie entonces este proceso para enjuiciar al mandatario de la República. Compañeros, es el informe a esta hora. Continúen ustedes con más información. ¡Gracias!